Tres puntos más que es lo importante. Nadie recordará el partido de ayer ante el Racing B por su buen fútbol, pero cuando uno es líder a veces juega mal y gana. Salieron un poco tensionados al encuentro y tardaron 32 minutos en gozar de su primera ocasión que el asturiano Quero materializó en gol. Una pared entre este y Gurruchaga que le dio un gran pase. Quero no perdonó, anotando su primer gol de la temporada y dedicándoselo a su hija cumpleañera. El Racing B apenas gozó de oportunidades para empatar el encuentro. A falta de 10 minutos creó algo de peligro, pero poco más. Antes los unionistas habían fallado varios lanzamientos. Uno de Goico arriba. Iglesias que la mandó alta. Quero erró en un mano a mano. Y para sentenciar el encuentro, seguro robó un buen balón, se fue de un rival, otorgándole a Manu García un pase en profundidad. El vitoriano se fue con el esférico, recortó al portero y prácticamente sin mirar la metió por el centro de la portería. Lo positivo es que no estando y estando tan mal ganas 2-0. A estas alturas es complicado ganar. Eso es lo que hay que valorar. Esos partidos que cuando un equipo está con confianza y está ahí arriba y está bien, los saca no haciendo mucho.